Hacer cosas con las manos es muy, muy terapéutico. A veces la naturaleza ya te lo ha hecho con este perfil, otras veces un simple trozo de remo abandonado a una playa estudiana te sirve para hacer esa cara, estas cabezas de cemento, estas mujeres que parecen espíritus y que muerden con los pechos, los auriculares del mar para escuchar el mar siempre que quieras, este guerrero Masai que baila, aquí están las madres, caras y más caras, un abanico que se convierte en mariposa, un alambre cualquiera que te sirve para hacer un perfil de mujer, el ángel caído, el castell chinoas, un lío de cojones, las creencias matan, todo empezó con esta pieza de Satman o el hombre triste, que la hice el 11M, cuando nos sentimos todos tan vulnerables como ahora, yo y mis fetiches nos quedamos en casa.